de la ciudad de Guatemala le le deseamos un buen fin de semana durante esta jornada de viernes PMT de Ciudad de Guatemala le informa un autobús de transporte extraurbano se quedó con desperfectos mecánicos esto en el kilómetro diez de la ruta del Atlántico en zona dieciocho se han iniciado las coordinaciones para poder habilitar la vía rumbo al puente Belice en la veinte calle veintidós avenida de la zona diez ha colisionado una motocicleta y una camioneta tenemos un herido y la interrupción en el tránsito que se dirige hacia el área de Santa Catarina Pinula ministerio público ha sido notificado sobre un ataque armado donde lamentablemente una persona murió en el área de la treinta y cinco calle primera avenida en la colonia del Carmen zona doce a esta hora no afecta la circulación pero es posible que con las diligencias del ministerio público pueda impactarse el tramo grúas están habilitando un carril esto por un furgón que quedó volcado en el kilómetro nueve punto cinco de la ruta del Atlántico en zona diecisiete le solicitamos precaución porque en las próximas horas estaremos trabajando para retirar el obstáculo repito en el tramo hacia el área oriente en la diagonal diecisiete trece calle de la zona once ha colisionado un automóvil y un vehículo de transporte extraurbano en el informe preliminar indica que no hay lesionados pero estamos realizando algunas acciones para mejorar el tránsito hacia el área de san cristóbal se coordinó el remolque de un vehículo de transporte de carga el cual está con desperfectos mecánicos esto en la décima avenida entre novena y décima calle de la zona uno en el carril derecho que le lleva hacia el sur del centro histórico agradeciendo su sintonía nosotros somos la PMT Guatemala reto y